Profesor, buenas noches, saludamos acá y vienen por... Profesor, ¿qué se saca al inicio de esta derrota, sobre todo a nivel defensivo y ofensivo, luego de este 3x1 y obviamente de un complicado momento en Copa Libertadores de América? Buenas noches. Hola, hola. Bueno, yo creo que el equipo hizo un muy buen partido en el trámite general, no es fácil venir a esta cancha, creo que debemos haber rondado entre el 65% y el 70% de la posesión, no es fácil sacarle la pelota a talleres y tampoco es fácil, primero con el sistema de presión que tienen y la dinámica que caracteriza a este equipo, creo que lo hicimos con buen fútbol, salimos de distintas maneras construyendo el juego desde el arco, creo que hasta tres cuartos de cancha en el primer tiempo hicimos un muy buen partido y creo que hubiéramos tenido alguna situación más de gol si hubiéramos podido encontrar a los delanteros de una manera más, como en la posición de Corozo, que tuvo una muy buena posibilidad de gol o en la de Gaibor. Creo que este equipo tiene también muy buena pelota parada a favor y creo que en la pelota parada se impusieron sobre nosotros y creo que, a pesar de que yo creo que en el primer gol hay un claro FAO, de todas maneras creo que también es mérito del rival de tener poderío de jugador aéreo y buen centro para poder capitalizar ese poderío. Entonces, en definitiva, el primer tiempo creo yo que por ahí perdimos el partido en las áreas y en el segundo tiempo creo que el equipo directamente tuvo una muy buena tarea, una pena de gol en el final. Yo creo que estábamos más cerca nosotros de poder empatar el partido de terminar cerrándolo de esta manera y mi conclusión final es que hoy, si bien es cierto, nos vamos muy tristes por la derrota porque teníamos todavía una posibilidad matemática. Creo que dejamos una buena base de juego para todo lo que viene y creo que sobre esa base tenemos que ir creciendo y mejorando los detalles para que en los próximos partidos, sosteniendo ese volumen de juego, nos llevemos más de lo que nos llevamos esta noche.